COVID, que hay una demanda definitivamente de cada 10 personas que ingresan a hacerse la prueba, pues 8 salen positivos en las últimas semanas. A través de una circular, autoridades del Ministerio de Salud establecieron que las pruebas de antígeno que se realicen en los diferentes recintos deben ser a demanda. Es decir, ya no se entregarán números, sino se realizarán según la cantidad de personas que lleguen. La medida se tomó ante el aumento de casos positivos a COVID-19. Actualmente, la tasa de positividad ha alcanzado más del 20%. En algunos centros de salud se ha indicado que a partir de la última semana de diciembre ha incrementado la cantidad de personas que acuden a realizarse la prueba. Autoridades de salud informaron que se tienen 1.112.843 pruebas de antígeno y 158.857 pruebas PCR. En las últimas horas se realizaron 13.848 pruebas, de las cuales 2.901 dieron positivo a COVID-19.